No pienses en el camino para llegar a la vida Piense en el seguir la pena, después de pasar el camino En esta vida la despacio no se hace por lo que quieras No es barrera, no se pierda por la piel En el camino que nos quedan superados Y que nos cuentan, nos cuentan, nos siempre son fáciles Es perseverante y corta, menos tus buenos amigos Y te caen si me entiendo sus mejores, tenés bien Y eso es decir ya la vida se entrega esta verdad de aquí Al fin de la noche, a mí me ponen un buen fomelín Tienes los momentos buenos con todo tu corazón Y los malos momentos piensas que tú no te pejones Te hay que ver en el lado bueno Más todo malas y todos, ni no te canso llevar Con las malas emociones, situaciones que te quedan puertas A las me llegas que más rápido es tu anas Me se quita la imagen y yo lo juro en Ayuré Y yo te lo diré Vigo que esta vida es la máxima, se lo creé y siempre cantaré, y siempre requiré, y siempre calaré, que como que me saco de lichón ¡Bum! 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 Quiero que sea positivo, recuérdate que transformas en una visión certera, única con convicción pero nunca vienes a nadie, pa' escalada, lástima, así que el camino paso a paso pa' que esto se necesita, deja la vida en la matada, diga lo que es tu camino ¡Bum! ¡Para canter, com! ¡Tрамa! ¡Ala si, a Atid! ¡Ala si! Pero como suena, así corto y corto, descansa la maldita, gol ¡Bum! 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 ¡ stone! ¡B��! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hey! ¡Diversía Tierra! ¡Bum! ¡B